En el municipio de San Diego de la Unión, durante este fin de semana apareció el cadáver de un masculino, quien al parecer tenía tres días de muerte y presuntamente fue asesinado, pues dicen presentaba varias puñaladas en la espalda y abdomen. El hallazgo del cadáver ocurrió el día domingo 31 de mayo. Fue entre las comunidades ovejas y la mesita. El cuerpo fue abandonado entre el monte por él o los posibles responsables de quienes por el momento no se tienen ninguna información. Fue un hombre habitante de la zona quien encontró el cuerpo, de quien se dijo recorría el lugar en busca de leña. Sin embargo, un gran susto fue el que se llevó, pues no se esperaba encontrar a un hombre sin vida. Dicen que corrió para informar al delegado de su comunidad y a su vez este último diera parte a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública de San Diego de la Unión y también una ambulancia. Los paramédicos dieron fe de que el cuerpo ya no tenía signos de vida, por lo que procedieron a informar a personal de la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo del cadáver. El hombre se encontraba en posición boca abajo y vestía pantalón negro y playera en color blanco. De acuerdo con las imágenes, el cuerpo se encontraba en las primeras fases de descomposición. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Mario Galván, Shostan García y edición de Joel Hernández, informó Regina Luna.